Se nos pide que encontremos el ángulo teta sobre el intervalo cerrado de 0 a 180 grados entre los siguientes vectores donde el vector u es igual a negativo 5 veces el vector unitario y y el vector v es igual a las 8 veces el vector unitario y menos 9 veces el vector unitario j, lo que significa que el vector u en forma de componente tiene un componente x. Tiene un componente x de 8 y un componente y de 9 negativos, que se bosqueja aquí en rojo, lo que significa que estamos buscando este ángulo aquí, el ángulo entre los dos vectores en el intervalo cerrado de 0 a 180 grados. Observe como hay un ángulo más grande aquí en el otro lado, encontraremos este ángulo aquí usando la fórmula coseno teta es igual al vector u punteado con el vector v dividido por el producto de sus magnitudes. Y podemos resolver esta ecuación para el ángulo teta tomando el coseno inverso o el arco coseno de ambos lados de la ecuación, lo que nos da esta ecuación aquí. Y sabemos que la salida del coseno inverso es durante el intervalo cerrado de 0 a 180 grados o de 0 a pi radianes, por eso encontraremos el ángulo más pequeño aquí entre los dos vectores. Entonces, comencemos por encontrar el producto escalar, así como la magnitud de los dos vectores. Entonces, primero encontremos el vector u punto vector v. que es igual a negativo 5 veces 8 más 0 veces 9 negativo que es igual a negativo 40. Y ahora encontremos las magnitudes de los dos vectores. La magnitud del vector u es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de 5 negativos más el cuadrado de 0, que es igual a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Y ahora encontremos la magnitud del vector v que es igual a la raíz cuadrada de 0, que es igual a la raíz cuadrada de 64 más 81, que es igual a la raíz cuadrada de 145. Entonces ahora sabemos que el coseno teta es igual al producto escalar, que es negativo 40. Dividido por el producto de las magnitudes, que es 5 veces la raíz cuadrada de 145. Y ahora resolviendo esta ecuación para teta, tomamos el coseno inverso y el arco coseno de ambos lados de la ecuación, lo que nos da que teta es igual al coseno inverso de 40 negativo, dividido por 5 raíz cuadrada 145. Y ahora iremos a la calculadora y encontraremos el ángulo teta en grados, así como en radianes. Y se nos dice que redondeemos a cuatro decimales. Entonces entra en la calculadora. Primero encontremos el ángulo en grados. Presionemos la tecla modo. Baja a la cuarta fila. Observe cómo grado ya está resaltado. Si no fuera así, lo resaltaríamos y presionaríamos Enter. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando Second Mode. Y ahora presionamos Second Cosine para coseno inverso, y luego ingresamos 40 negativo dividido por. Ahora, debemos tener cuidado aquí porque las 5, y la raíz cuadrada están en el denominador, y por lo tanto necesitamos paréntesis alrededor de este producto. Entonces tenemos paréntesis abierto 5, segundo, x al cuadrado para la raíz cuadrada, 145, flecha derecha. Cierra el paréntesis para el denominador, y luego cierra el paréntesis para la entrada del coseno inverso, y Enter. Observe que en el quinto decimal tenemos un 3 y, por lo tanto, redondeamos a 131.6335 grados. Sin embargo, para facilitar un poco la entrada, lo que podemos hacer en esta calculadora es presionar Second Cosine para coseno inverso, y luego si presionamos Alpha, y igual y seleccionamos esta primera opción. Observe cómo aparece este formato de fracción. Usando esto, no tenemos que preocuparnos por poner 5 raíz cuadrada 145 entre paréntesis. Simplemente podemos ingresar 40 negativo, flecha derecha. Y luego ingrese 5 raíz cuadrada 145. Flecha derecha, flecha derecha, cerrar paréntesis y entrar. Y, por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Por lo tanto, este formato puede ser un poco más fácil de usar a veces. Y ahora para encontrar el ángulo en radianes, simplemente tenemos que cambiar el modo. Presione modo, resalte radian, presione entrar, regrese a la pantalla de inicio. Podemos abrir la entrada anterior presionando Second, Enter. Y ahora que estamos en modo radianes, si presionamos Enter, ahora tenemos el ángulo en radianes. Y observe aquí tenemos un 3 en el quinto decimal, y por lo tanto en radianes, tenemos aproximadamente 2.2974 radianes. Que, de nuevo, es este ángulo aquí entre los dos vectores. Espero que hayas encontrado esto útil.